¡Viva el Palo Salazar! ¡Aparar Palo Salazar! ¡Viva el Palo Salazar! ¡Queremos profesor! ¡Queremos profesor! Es crítica la situación de los estudiantes del Colegio Rafael Salazar del municipio de Gamarra por falta de docentes. Los alumnos salieron a marchar para exigirle a la Administración Municipal una pronta solución a esta problemática. Buenos días, mi nombre es Lusa Fernanda Campos, soy la personera estudiantil de la Institución Educativa Rafael Salazar. El día de ayer y de hoy, los estudiantes de la Institución Educativa hemos decidido alzar nuestra voz por medio de marchas. Esta situación se debe a la falta de docentes en nuestra institución, en los grados sextos, séptimos y octavos, en las asignaturas español, sociales y artísticas. El día de ayer estuvimos hablando con nuestro alcalde, nuestro jefe de núcleo, y hasta el momento no nos han brindado una solución concreta. Muchas gracias. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.